Tras dos años y diez meses desde el homicidio del agente Carla Ayala, nueve personas fueron condenadas y cuatro absueltas. Se trata de seis agentes del extinto grupo de reacción policial GRP y tres personas civiles, quienes fueron procesados por los delitos de omisión, encubrimiento, incumplimiento de deberes y feminicidio agravado. Las condenas rondan entre seis meses a ocho años. No obstante, Juan José Castillo, alias Samurai, señalado como autor del crimen, continúa prófugo. Asimismo, cuatro personas resultaron absueltas de los cargos. Entre ellas se encuentra el subcomisionado Julio César Flores Castro, exjefe del GRP. Sin embargo, el querellante del caso adelantó que podría apelar a la resolución del fallo. En este momento supervisó estas órdenes. Consideramos, en efecto, que esto podría no haber sucedido, no solo si el señor Estrada Vialobos hubiera cumplido, que ya se ha acreditado que no cumplió, y ahí deriva la responsabilidad penal, sino también si el señor Flores Castro simplemente hubiera bajado las gradas del GRP y ver que el supuesto operativo que se tenía que hacer no se realizó. En ese sentido, no estamos conformes en esta parte y seguramente pues en su momento vamos a presentar recursos de paración. La investigación revela que el 29 de diciembre de 2017, Samurai tomó un arma propiedad de la Policía Nacional Civil y disparó contra el agente Ayala.